Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días. Bueno, recuerda que habíamos programado la reunión para el día de hoy por parte de la empresa Consultoría Computable S.A. Mi nombre es Jürgen Salazar, encantado de conocerte. Te voy a hacer algunas preguntas para que podamos conocerte un poco mejor y de acuerdo a los filtros correspondientes, pues podrías acompañarnos a una siguiente etapa. Entonces, comenzamos. César, bueno, tienes ahorita la disponibilidad de poder presentarte, por favor comienza indicándonos cuáles son tus nombres y apellidos, lo que más te gusta, dónde vives y te da, por favor. Claro, Jürgen, ¿qué tal? Sí, gracias también por poder considerar para este proceso. Estoy muy interesado. Bueno, te comento, mi nombre es César Reyes Vilcapuma, yo vivo en San Juan de Origancho actualmente y bueno, me dedico a ver los temas contables, ¿no? Desde ya hace 15 años aproximadamente que veo esos temas. He estado trabajando en múltiples empresas del mismo sector en temas de consultoría. Comprendo, César. Y cuéntame, ¿cómo te describirías, por ejemplo? ¿Cuáles crees que son tus actitudes y tus aptitudes? Bueno, yo considero que algo que me caracteriza bastante es la proactividad que tengo. Siempre trato de apoyar a las personas, a pesar de que quizás en algún momento estoy un poco ocupado, siempre me doy el tiempo de poder ayudarlas. Y bueno, si en caso estoy muy, muy ocupado, bueno, la ayudo, pero quizás no en el momento, ¿no? Me tomo el tiempo. Y otro tema también es mi responsabilidad, ¿no? Soy una persona bastante responsable. Me gusta llegar a los tiempos, quizás, no sé, de presentar algún informe, de lo que me pidan, quizás algún reporte. Me gusta llegar a los tiempos que me piden. No me gusta demorarme. Soy una persona bastante organizada también. Eso me ha permitido poder crecer profesionalmente. Y el tema de conocimientos. Soy una persona que ha estudiado contabilidad y también tengo una especialidad en tributación y contabilidad, ¿no? Perfecto. Sí, he estado justamente revisando tu currículum y pues verifico que cuentas con cartas de recomendación y resaltan mucho el tema del liderazgo, la productividad y la responsabilidad. Y eso, la verdad, es muy sorprendente, ¿no? Ahora, y con el tema de tus anteriores trabajos, coméntame cuáles son las funciones que has realizado, si se parecen a las de esta función o han sido totalmente distintas. Bueno, ya como te comenté, llevo 15 años en temas contables. Comencé siendo asistente hace 15 años en contabilidad. Poco a poco he ido ascendiendo. Ya hace aproximadamente 10 años he venido liderando equipos de contabilidad. Básicamente, me encargo, bueno, tema de declaraciones de pagos, de impuestos, del tema de análisis de los estados financieros, que lo trabajo a la par con el área de finanzas. Pero, bueno, cuando comencé el tema de contabilidad, sí veía temas un poco de registro de cuentas, también de conciliaciones bancarias. Y, bueno, en realidad, manejo, a lo largo de mi carrera, me he desempeñado en diversos campos de la contabilidad, lo que me ha permitido conocerlo un poco más. Ahora ya quizás, al liderar equipos, distribuyo las funciones, y es ahora el trabajo que realiza es un poco más de análisis, más de toma de decisiones. Pero igual, ¿no? O sea, los conocimientos sobre cada área o cada función que realiza el equipo que manejo, sí lo conozco, y eso me permite también poder ayudarlos. Perfecto, César. Ahora, bueno, como te comentaba, estás posicionando para la gerencia de contabilidad. Y coméntame un poquito, ¿cómo anteriormente has sabido manejar, de repente, grupos humanos? ¿No has tenido ningún problema? ¿O si te ha costado de repente manejar un poquito, o supervisar a los empleados que te van a apoyar en este nuevo equipo? Sí, en realidad manejar un equipo es un poco complicado de alguna forma porque trabajas con personas que piensan diferente a ti, que piensan diferente entre ellas mismas. Entonces, hay que saber sobrellevar eso, ¿no? Lo importante es que se maneje desde un tema profesional para que no haya malos entendidos. Siempre yo he tratado de enfocar en mis equipos que haya bastante comunicación, porque eso permite que no haya malos entendidos, como te comenté. Y con ese fin, no recuerdo que haya tenido un gran problema. Sí, siempre ha habido quizás algunos pequeños problemas, por decirlo así, pero lo he resuelto y, bueno, todo ha terminado de la mejor manera. No he tenido ningún problema mayor en todos los equipos que he manejado. Perfecto, un punto muy importante. Y ya para culminar, coméntanos, ¿qué es lo que tú aportarías a nuestra empresa? ¿Por qué deberíamos contratarte? Bueno, yo aportaría a la empresa definitivamente mi experiencia, mi talento también, porque considero que soy una persona bastante capaz para poder liderar este equipo, para poder sobrellevar el área. A lo largo de mi carrera he tenido bastantes logros en el tema de reestructurar el área de contabilidad. He tenido la oportunidad de llegar a empresas en las que el área contable de alguna forma estaba bien distribuida y no conocían o no tenían las funciones claras. Gracias a lo que conozco he podido ordenarlas y he podido mejorar los indicadores que se tenían en la empresa. Con ese fin he tenido buenos resultados y, en realidad, a los trabajos en los que he venido participando me iba por un tema de mejora, no era por un tema de resultados, en realidad. He tratado de buscar siempre crecer, es por ello que estoy postulando esa empresa, por lo que es una gran empresa y me permitirá seguir creciendo. ¿Y qué es lo que busco? Busco seguir en ese camino de ir creciendo, conocer nuevos sectores y seguir potenciando mis conocimientos y mis habilidades. Perfecto, César. Bueno, ya para culminar, bueno, te comento de manera particular que, pues, debido al currículum y a la presentación que has realizado actualmente, cuentas con el perfil idóneo para poder conocer a este gran equipo y a esta gran empresa. Igual voy a seguir entrevistando a otros participantes adicionales, pero, pues, sí te comento que tú serías la opción más óptima, ¿no? Entonces, lo más probable es que ya tengas, bueno, te pases a la siguiente etapa y pases la entrevista con el directorio o la gerencia final, ¿no? ¿Algo ya para culminar, César? Claro, nada, sí, agradecerte por el tiempo. Sí, yo estoy muy, estoy muy ansioso de poder comenzar aquí ya desde ya. En realidad, voy a estar pendiente de tu respuesta. Y nada, muy agradecido por la entrevista. Estaré pendiente a tu llamada. Perfecto. Entonces, estamos en contacto. Cuídate, un abrazo. Cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.